¿Qué son las células madre? Las células madre son aquellas que tienen la capacidad de autorrenovación, que dan origen a las células especializadas en organismos multicelulares complejos. Existen dos diferentes grupos de células madre, las embrionarias y las adultas o células sománticas. Las células madre embrionarias provienen de las primeras etapas del embrión o el blastocito y tienen la capacidad de producir cualquier tipo de célula. Por otro lado, las células madre adultas tienen la función principal de reemplazar células muertas y células de tejido dañado. Debido a que las células sománticas son indiferenciadas, pueden generar cualquier tipo de célula especializada por un proceso denominado diferenciación o especialización. Existen tres tipos de células madre sománticas, las pluripotentes, las multipotentes y las totipotentes. Las células pluripotentes son muy escasas y son capaces de producir cualquier tipo de célula en el organismo. Las células multipotentes pueden producir únicamente células de su misma capa embrionaria. Sin embargo, se pueden encontrar más fácilmente en el organismo que las células pluripotentes. Finalmente, las células totipotentes tienen la capacidad de producir un feto. Historia La investigación con células madre tuvo sus orígenes el 1 de febrero de 1961, cuando estos científicos canadienses publicaron un artículo acerca de la investigación sobre la radiación en el que expusieron evidencias accidentales de la existencia de las células madre. A partir de esto, se generaron muchas restricciones frente a la investigación con células madre embrionarias debido a las implicaciones éticas que se generaban. Gracias a esto, se creó la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de la Investigación Biomédica y Conductual, un comité de ética para la investigación con células embrionarias. Este tipo de alineamientos y restricciones fueron muy variables debido a los cambios de presidencia y cargos públicos en los Estados Unidos, pues este fue el país pionero en la investigación con células madre. Finalmente, en marzo del 2009, el presidente Barack Obama emite la orden ejecutiva de eliminar las barreras a la investigación científica responsable que involucraba las células madre humanas. Esto dio paso a muchas investigaciones en esta área de la ciencia. En el 2013, Mark Post creó la primera hamburguesa a partir de células madre, la cual se probó públicamente el 5 de agosto de este mismo año en Londres. El gobierno holandés fue el primer gobierno en financiar la investigación relacionada con la creación de comestibles a partir de células madre. El programa de investigación fue creado por Willem Mann-Ellen, quien llenó la patente para la investigación en 1997. Un equipo de investigación de la Universidad de Maastricht trabajó durante tres años en el cultivo de cargos a partir de células madre. El proceso inició con la extracción de células madre de tejido muscular vacuno, y estas fueron alimentadas con nutrientes y sustancias químicas que estimularon su crecimiento. Después de las tres semanas de iniciar el proceso, obtuvieron más de un millón de células madre que fueron apartadas en recipientes donde se fusionaron hasta formar pequeñísimas tiras de músculo de aproximadamente un centímetro de largo y varios milímetros de ancho. Las células pueden ser removidas y culturadas. Las células comenzaron a dividir. Finalmente, desde una célula de músculo, más de un trillón de células pueden ser creadas. Estas células se mezclan naturalmente para formar los mayotubes, que no son más de 0.3 milímetros. Los mayotubes son luego colocados en un ring, alrededor de un cubo central de gel. Los músculos en una tendencia de contractar, causan que los ponen en bolsas, creando en un pequeño pedazo de músculo. Una vez se consiguieron 20,000 de estas tiras, las unieron para hacer una masa compacta de hamburguesa que pesó 147 gramos, que luego fue preparada por el chef británico Richard McGowan. Este proyecto costó aproximadamente 250,000 euros. Los científicos tomaron células de una caca y convertieron en trozos de musculo, que luego se combinaron y se hicieron en una pata. El chef de inglés Richard McGowan fue dado la tarea de preparar el burger para los críticos de comida Hanni Rutzler y Josh Schoenwald, que en general le dieron una respuesta positiva. Los investigadores dicen que la tecnología podría ayudar a alcanzar la demanda de la creación de carne. Beneficios 1. Es una carne más segura para los humanos, pues está libre de bacterias propias de la carne real. 2. Es una propuesta a futuro de la reducción de hambruna y desnutrición en el mundo. 3. Beneficia a los animales, pues no requiere matarlos para consumir su carne. Y 4. Es una propuesta que podría reducir exponencialmente la producción de gas metano que el estiércol de vaca produce. Se pondrá una mejora porque no habrá tantas emisiones de CO2. Eso es bueno para el medio ambiente. Necesitaremos menos recursos para producirla, por lo que podremos producir mucha más carne y alimentar a todo el planeta. Desventajas 1. No se han hecho suficientes investigaciones para determinar qué efectos puede tener este tipo de carne. 2. Es muy costosa y si el consumo de carne sigue incrementando, es necesario que la carne cultivada en el laboratorio llegue al mercado más rápidamente de lo que se tiene estipulado. 3. Aún no se logra obtener el sabor exacto a la carne de vaca, debido a que está hecha únicamente de tejidos musculares y no tiene suficiente grasa, lo que causa que la carne sea un poco seca. Para esto se está haciendo el mismo proceso para crear tejido graso de la vaca y así lograr un mejor sabor. No solo la Universidad de Maastricht piensa hacer carne a partir de células madres de las vacas, sino de cualquier otro tipo de animal, ya sea cerdo, pollo, cordero o ternera. Aunque uno de los problemas es el sabor, los científicos planean arreglarlo cultivando células grasas, ya que consideran que esto es lo que hace falta. Su objetivo principal es que en el futuro esta carne hecha en el laboratorio sea la principal fuente de alimentación de las personas, y que no se sacrifiquen más animales. Esta carne sintética tiene un sabor seco. Le falta grasa. Post quiere solucionarlo cultivando también células adiposas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo creamos tejido graso. Estos espaguetis son de células grasas. Este visionario calcula que en siete años las hamburguesas artificiales llegarán a los restaurantes. También se podrían producir filetes y carne de ave o cerdo. Mi visión personal es que en 20, 30 o 40 años todos consumiremos carne artificial y no sacrificaremos animales. Quizás contemplemos los tiempos actuales como bárbaros, por haber criado y sacrificado tantos animales solo para comer carne. En conclusión, muchos científicos planean que dentro de 20 a 40 años esta carne artificial sea la mayor fuente de alimento en el mundo, por los grandes beneficios que genera. La reducción de la contaminación al medio ambiente, ya que su producción traerá menos emisiones de CO2 y además de esto no se necesitará el sacrificio de los animales para el alimento.